Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera La carta a los colosenses lo explica muy claramente Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces también seréis manifestados con el en gloria Haced morir pueblo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría A su nombre Que dice la palabra si pues habéis resucitado con quien Con Cristo Jesús a su nombre Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra A su nombre Como hago pastor para poner mi mirada en las cosas espirituales En las cosas de arriba, en las cosas que son de arriba Las cosas espirituales aquí Cristo te lleva a un fascinante viaje hacia el mundo espiritual Cristo a través de la palabra te introduce en todo un viaje, un periplo por el mundo espiritual Y te lleva a conocer las cosas sublimes, las cosas santas, las cosas hermosas Las cosas que son dignas de hacer y de vivir aquí en la tierra a través de su santa y bendita palabra Que es lo que la gente no le gusta Este mensaje se torna aburridor para aquella persona que dice yo no quiero eso Yo quiero es que el pastor diga que hoy Dios va a hacer esto en mí Que hoy Dios me va a quitar esta enfermedad Que hoy Dios me va a quitar esto Dios te lo va a quitar ¿Cuál es tu problema? Quédate tranquilo Dios te lo va a quitar Dios te va a quitar esa desgracia en que traes Dios te va a quitar esa maldición que traes Dios te quita y sobradamente te quita toda maldición Que está sobre nuestros lomos, te la quita el Señor Llámese maldición generacional, llámese maldición herencia de maldición Llámese maldición en salud, en economía, en finanzas, en la familia, en lo que sea Dios te quita toda maldición Escúchelo bien Pero Él te dice ojo para que no te vengan más maldiciones Para que no te vengan más desgracia sobre tu vida Para que puedas vivir una vida a la manera de Dios Para que puedas volver a ese diseño de vida Que yo planeé para ti Y puedas disfrutar la vida a mi manera como yo quiero Pero te dice el Señor Entonces pongas su vida en la roca Viva en el fundamento Viva sobre el fundamento que es Cristo Jesús A su nombre, a su nombre Hay poder en Cristo Jesús Porque yo nada me ganó que hoy Dios haga un milagro conmigo y yo me vaya otra vez a vivir fuera de mi fundamento que es Cristo Y me vaya a vivir bajo otros principios bajo otros fundamentos Y después tenga que venir ya no voy a venir por un milagro sino que voy a venir por dos o por tres Porque los problemas se van a aumentar Y el Señor me quita esas dos, tres, cuatro maldiciones que adquiero por pararme en otro fundamento Digamos el mundo por ejemplo es otro fundamento Las filosofías son otro fundamento El humanismo es otro fundamento Entonces cuando yo me paro mi vida en otro fundamento voy a tener más problemas Si voy a tener más problemas voy a tener más necesidades de que Dios obre mi vida en una forma sobrenatural Entonces ya mañana no voy a venir a pedirle al Señor por un milagro sino por dos o por tres Dios me los quita, vuelvo otra vez me voy y me paro en otro fundamento Diferente a Cristo y ya voy a tener cinco o diez problemas Ya tengo que venir al Señor con una lista larga Señor ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto Y la lista va a ser de diez o quince problemas Y así sucesivamente cada vez se van a aumentar más Dios no quiere eso Dios quiere que usted viva una vida firme en Cristo Jesús Porque el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús y Él es la cabeza de la iglesia Y todos los que se someten a Cristo Jesús Viven y vivirán conforme a la palabra y los que viven y vivirán conforme a la palabra Viven bajo el verdadero fundamento y quien vive bajo el verdadero fundamento Será grandemente bendecido, será grandemente bendecido Alaba lo que Él vive, aleluya La Biblia lo dice en una de sus hermosas parábolas dice Consideraré al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca La roca es Cristo, vinieron vientos, vinieron lluvias Vino y azotaron esa casa pero no la derribaron Pero será aquel hombre necio, consideraré aquel hombre necio Que edificó su casa sobre la arena La arena que es, es un falso fundamento Es una falsa base Dice la palabra, vinieron vientos, vinieron ríos Y destruyeron esa casa con ímpetu Destruyeron la casa ¿Qué es la casa? La vida de cada uno de nosotros Es el proyecto de vida Y es importante entender esto Sobre quién estás edificando tu vida en estos días En estos últimos años En estos últimos meses Que tú has venido a la iglesia Sobre quién has fundado tu vida Es por eso que ustedes aquí no verán otra cosa distinta Mientras el Señor me siga guiando y orientando Es enseñar el fundamento de Cristo No más, aquí no es el cuento de que yo soñé Aquí yo no es el cuento de que yo vi Aquí no es el cuento de que es que el Señor Anoche vino y me habló Y yo estaba tomándome un tinto y me lo endulzó Y me dijo esto para usted que le dijera esto Tengo un mensaje para la hermana de rojo Tengo un mensaje para la hermana de amarillo Tengo un mensaje para el hermano que tiene la camisa azul Tengo un mensaje para el hermano X o Y o Z No, aquí es tengo un mensaje de Dios para todos nosotros Inclusive para mí Porque si yo me muevo del fundamento Me voy para el infierno y no me quiero perder Yo quiero ser salvo como usted Así que todos tenemos que andar Bajo el fundamento de Cristo Jesús Alábalo que él vive Alábalo a él que él vive Aleluya Ahora para evitarlo Evitar salirse de ese fundamento Viva su vida en Cristo Jesús Viva su vida a la manera del Señor A su nombre Fíjese siempre en la palabra Mire usted en la iglesia Porque hay hermanos Me dijo una hermana la otra vez Pastor me robaron un millón de pesos Un hermano de la iglesia Le dije porque usted no está parada en el fundamento Así de sencillo Por eso la robó Y dele gracias que no la violó Y no le hizo cualquier cosa peor ¿Qué hizo el hermano? El hermano Se puso a escuchar al otro Y el otro le dijo Mire hermano Yo a usted la puedo aconsejar Y comenzó esa hermana a contarle toda su vida al otro Para que el otro la orientara ¿Quién ha mandado? ¿Quién le ha mandado a eso? ¿Quién le ha mandado a usted a que le cuente Su vida a cualquier persona que se le acerque en la iglesia? A la iglesia vienen cristianos y no cristianos A la iglesia vienen hombres de Dios Pero también vienen personas llenas de demonios Y personas que vienen a buscar de Dios Pero también vienen personas endemoniadas A buscar hacer daño Entonces ¿Qué pasó? Que otro con una labia así de largo le dije Mira yo tengo un mensaje de Dios para ti Yo puedo ayudarte porque yo tengo Un mensaje que Dios La otra Abrió el oído Claro un mensaje de Dios ¿Qué me va a decir Dios? Sí pero tengo Tienes que abrirme la puerta de tu casa Porque yo voy a ir tal día Y el día señalado por Dios Es este Y se muestran con una espiritualidad muy grande El día señalado por el Señor Es tal día de esta semana A tal día A tal hora voy a estar allá en su casa Allá te espero Ya llegó Y el tipo lleno de mentiras y lisonjas Dijo que era el profeta No sé qué Y llegó allá hermano Y la engañó Le mintió Le dijo una cantidad de cosas La primera le puso a confesar de su vida Le contó que había pasado en su vida Los hijos de quien eran Eran de este, del otro Ya le dijo cuantas cosas Cinco ¿Quién me dijo eso? Y después de que la temorizó Le dijo tú tienes que arreglar tu problema Con un millón de pesos Para que esa maldición se bache Y Dios me está diciendo Que me lo tienes que dar La otra corrió Se fue al cajero rápidamente Sacó la plata Se la entregó Y después de que la tumbó Dijo Uh Echeverry me tumbaron Pero después de que la tumbaron Eso le pasa ¿Por qué? El fundamento No es a través de un hombre Es a través de su santa y bendita palabra Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia Usted viene a buscar Es a Cristo Jesús Aquí no hay seguidores de hombres Aquí no seguimos a un hombre Aquí seguimos a Cristo Jesús A través de su santa y bendita palabra de Dios A su nombre A su nombre Por eso Yo no quiero Escuchar personas Que alguien le dijo Mira Cuéntame tu vida Cuéntame tal cosa Y comenzó a contarle su vida El día El día que le digan eso Dígale mi hermano Mi hermana A usted le interesa mi vida ¿Por qué no se arrepiente Mejor Y mira La paja La viga que tiene en su ojo Y no la paja De su hermano Punto Allá examínese usted Tienes usted Para examinar La vida de otro Examine su vida Delante del Señor Y mire sobre qué está fundada su vida A su nombre Ahora Es importante entender otra cosa Dentro de la iglesia cristiana Ya hemos visto que el fundamento es Cristo Y eso no tiene duda Lo segundo Es que La sangre de Cristo Es el elemento indispensable Dentro de la iglesia Para alcanzar la salvación Y la vida eterna A su nombre En ningún otro nombre Hay salvación Sino en el nombre de Cristo Jesús Por la sangre Que Él derramó En la cruz La Biblia lo dice En Hechos capítulo 20 Versículo 28 Hechos capítulo 20 Versículo número 28 Aleluya Cuántos se gozan En el Señor Dice la palabra En Hechos 20 28 Aleluya Gloria a Dios Dice la escritura Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la gracia del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre A su nombre Ahora ¿Quién derramó Su sangre En la cruz del Calvario? Cristo Jesús Escúchelo bien ¿Qué fue lo que Él ganó? ¿Qué fue lo que Él ganó Con su sangre Que derramó en la cruz? La iglesia del Señor Él ganó la iglesia Él nos ganó A nosotros Con su sangre Derramada en la cruz Por eso nosotros Ahora Mi amado hermano Por la sangre De Cristo Derramada en la cruz Somos hijos De Dios Y somos salvos Porque sin sangre No hubiera habido Nunca Perdón de pecados Lo dice la palabra Del Señor A su nombre Hebreos Romanos Capítulo 3 Versículo 25 Dice la palabra En Romanos 3 25 Aleluya Dice la palabra Romanos Capítulo 3 Versículo 25 Dice la palabra A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado por alto En su presencia Los pecados Pasados A su nombre A quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su Paciencia Los Pecados Pasados Que fue lo que El Señor hizo Derramó Su sangre Preciosa En la cruz Y ahora Dios Que nos ha tenido Harta paciencia Nos ha Esperado Tanto Para que Cada uno De nosotros Vamos Llegando A los pies De Cristo Y a través De esa sangre Que él derramó En la cruz Del Calvario Cada pecado Que nosotros Hemos cometido Lo ha Perdonado El Señor Porque lo ha Lavado Con la sangre Preciosa Que él derramó En la cruz Del Calvario Por eso Usted no Necesita Otro método Para ser Perdonado Por eso Usted no Necesita Otro método Para ser Perdonada Por eso Usted no Necesita Ni siquiera Ni siquiera Pagar El dinero Para que se Le quite La maldición Del pecado Y el pecado Usted no Necesita Eso Escúchelo Bien Usted no Necesita Eso Cuantos Problemas Cuantas Maldiciones Cuantas Situaciones Difíciles Tiene Que vivir El hombre Por causa De su pecado Cuantas Muchas Muchas El pecado Que trae Trae Disgracia El pecado Que trae Trae Maldiciones El pecado Trae Enfermedades El pecado Trae Ruina El pecado Trae Escasez El pecado Trae Problemas Afectivos En la persona El pecado Atrae Los demonios Para atormentar A las personas El pecado Trae Muerte Espiritual Escúchelo Bien Y como Se le va A resolver Esos problemas A una persona Como se le va A resolver Por dinero No Sería Un falso Fundamento Sería Un error Grande Decirle A una persona Que si usted Da una ofrenda Se le va A quitar La maldición Eso sería Un error Eso sería Además de un error Una mentira Un atraco Eso sería algo Que no está De acuerdo Dios con eso Escúchelo bien Su dinero Nunca le va A quitar A usted La maldición Su dinero Nunca le va A quitar A usted La desgracia Es más Ni con su dinero Usted puede Comprar La sanidad Usted no puede Comprar Una sanidad Con dinero Voy a dar Un millón Para que se me Quite la enfermedad Error 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 Escúchelo bien Su dinero Nunca le quita A usted La desgracia Lo único Que le quita A usted La maldición Y le borra Los pecados Es que usted Se una A Cristo Jesús Y le pida Perdón a Dios Por lo que Ha cometido Por lo que Ha vivido Y comience Una nueva Vida Amparado Por Cristo Jesús Viviendo Bajo la Cobertura De Cristo La nueva Vida Entonces Tus pecados Te son Perdonados Porque la Sangre Que Cristo Derramó Viene a Operar En ti Viene a Limpiarte A ti A su Nombre Porque en Ese momento Que usted Se arrepiente Y opta Por vivir Una nueva Vida La sangre Que Cristo Derramó En la Cruz Del Calvario Limpia Ese Pasado Quita Ese Pecado Borra Ese Pecado Y Quita La Maldición Escúchelo Bien Lo está Entendiendo Y Como Resultado Usted Tiene que Pararse De ahí En adelante En el Fundamento Que es Cristo Vivir Su Vida Conforme A la Palabra Y Seguir Una Vida De la Mano De Cristo Fundado En Cristo Jesús Fundada En Cristo Jesús De Punto ¿Cuánto lo están Entendiendo? Así es Así es Pero ni tus riquezas Ni tus cosas Van a quitarte La desgracia ¿Cuánto lo entendieron? Eso que le quede Claro Porque eso sería Otro Fundamento O mejor Un falso Fundamento Pensar Que ahora Yo voy a Resolver Mi dinero Haciendo un Arreglo Comercial Con Dios Si Si yo hago Un pacto Con Dios Señor Con un Millón De Pesos Voy a Darte Un Millón Y tú Me Quitas El Problema ¿Qué estoy Haciendo? Estoy Haciendo Un Vulgar Arreglo Comercial ¿O no? Estoy Llamando A Dios Y decirle Venga Señor Negociemos Usted Y yo Eso es Lo que estoy Diciendo Señor Venga Negociemos Entonces Yo Cometí Pecado Yo Hice Esto Yo Tengo De Todo Pero Yo No Me Quiero Arrepentir Yo Te Quiero Es Comprar Ese Problema Yo Compro Ese Problema Un Millón De Pesos ¿Quién Dijo Eso? Yo Te Pacto Un Millón Yo Pacto Dos Millón ¿Qué Estoy Diciendo? Estoy Haciendo Un Arreglo Vulgar Con Dios Un Arreglo Comercial ¿Cuánto Lo Están Entendiendo? Y El Señor Jesucristo No Murió En La Cruz Para Que El Hombre Se Arrepienta Y Se Convierta Y Camine Bajo Su Fundamento Y Cuando Camine Bajo Su Fundamento Entonces La Sangre De Cristo Opera Sobre La Persona Borra La Maldición Borra El Pecado Y Quita La Desgracia Producida Por El Pecado Alaba Lo Que Él Alaba Lo Que Él D Aleluya A Su Nombre A Su Nombre Y Entonces Pastor Y Entonces Porque El Diezmo Y La Ofrenda Usted Da Su Diezmo Y Su Ofrenda En La Obra Del Señor Porque Usted Es Un Hijo De Dios Debe De Dar Su Diezmo Y Su Ofrenda Pero Nunca Nunca Por Un Intervac Cambio Ni Un Trueque Comercial Con Dios Cuanto Lo Está Entendiendo Señor Dijo Trae Los Diezmos A La Fol Y Probad Me Dice El Señor Punto El Señor Dice Que Él Bendice Y Amaldador Alegre Pero Nunca ¿Por qué? Porque Si yo hago Un negocio Con Dios Entonces No me Estoy Arrepintiendo Lo Está Entendiendo No Lo Está Entendiendo Y El Señor Lo Que Quiere Es Que Me Arrepienta De Verdad Hay Poder En Cristo Jesús Y Camine Una Vida A La Manera Del Señor Camine Una Alma Para Que Todos Seamos Salvos Y No Nos Perdamos Sino Que Todos Alcancemos La Salvación Y La Vida Eterna Y Esta Se Garantiza Caminando Todos Los Días De La Mano Del Señor Jesucristo Aleluya Por Eso El Señor Dejó Su Sangre Preciosa Como Un Elemento Fundamental Para Limpiar El Pecado De La Humanidad Y A Fin De Que Nosotros Podamos Entrar Nuevamente Y Pararnos Bajo El Fundamento Que Es Cristo Jesús La Biblia Lo Dice Claramente Hijito Si Alguno Ha Pecado Abogado Tenemos Para Con Nuestro Padre Y Es A Jesucristo El Justo A Su Nombre A Su Nombre Mire Usted Lo Que Es La Iglesia Sana Hoy Estamos Viendo Lo Que Es Una Verdadera Iglesia Cómo Es La Iglesia Del Señor Una Iglesia Sana Una Iglesia Verdadera Una Iglesia Sin Mentiras Sin Engaños Una Iglesia De Verdad Que Camine Conforme A La Palabra De Dios El Tercer Punto Es Que Jesucristo Es La Cabeza De La Iglesia Jesucristo Es La Cabeza A Su Nombre Jesucristo Es Que La Cabeza La Cabeza Es Quien La Cabeza Es La Que Manda Es La Que Dirige Es La Que Ordena A Su Nombre A Su Nombre Gloria Al Señor Jesús Efesios Capítulo Número 1 Versículo 22 Al 23 Efesios Capítulo 1 Versículo 22 Al 23 Dice Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Y Le Dio Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo La Plenitud De Aquel Que Todo Llena En Todo A Su Nombre Escúchelo Bien El Señor Le Dio Todo Autoridad El Padre Le Dio Toda Autoridad Al Hijo A Cristo Jesús Le Dio Autoridad Sobre Todo Principado Sobre Toda Potestad Sobre Todo Demonio Sobre Toda Fuerza Maligna Y Nada Nos Dañará Dice La Palabra La Autoridad La Tiene Cristo Jesús Ahora Dice Y Él Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Todas 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 Cosas Están Sometidas Bajo Los Pies De Cristo Y Lo Dio Por Cabeza Todos Los Reinos Todos Los Principados Todas Las Potestades Están A Los Pies De Cristo Y Cristo Es Dado Por El Padre Como La Cabeza De Toda La Iglesia A Su Nombre Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo La Plenitud De Aquel Que Lo Llena Todo Entonces Mire Usted Quien Es Cristo Para Nosotros Y Quienes Somos Nosotros Somos El Cuerpo De Quien De Cristo Cristo Es La Cabeza Nosotros Somos El Cuerpo La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Y El Cuerpo De Cristo Se Goza De Toda La Plenitud A Su Nombre A Su Nombre Que Dice La Palabra Dice La Palabra Y Sometió Todas Las Cosas Bajo Sus Pies Y Lo Dio Por Cabeza Sobre Todas Las Cosas A La Iglesia La Cual Es Su Cuerpo La Plenitud De Aquel Que Todo Lo Llena Entonces Nosotros Somos La Plenitud De Cristo Todo Lo Llena El Señor En Nosotros Él Es Pleno Completamente Nosotros Por Eso Es Que El Señor Nos Cela Celosamente Y Él No Quiere Dejar Que Ninguna Área De Nuestra Vida Sea Gobernada Por Otro O Por Algo Un Fundamento Distinto O Por Alguien Diferente Aún Ni Por Nosotros Mismos Dios Dice Nadie Tenga Más Alto Concepto De Si Que Debe De Tener La Biblia Dice Que Cada Uno Mire De Sí Mismo Con Cordura ¿Por qué? Porque Dice La palabra Que Él Es La Cabeza Nosotros El Cuerpo Y Todos Nosotros Estamos Llamados A ser Plenos En Cristo La Plenitud De Cristo Quiere Decir Llenos De Cristo A Su Nombre Un Cristiano Que No Es Lleno De Cristo No Es Un Verdadero Cristiano En Algún Momento Ese Cristiano Lo Que Hace Es Que Tiene Un Pie Puesto En La Roca Y Otro Pie Puesto En Otro Fundamento Está Parado De Esta Forma Aquí Tiene Otro Fundamento Aquí Tiene Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32 A 12 67 Teléfonos 448 9003 445 84 36